Vladimir González, presidente del Grupo Vladimaratón, empresa dedicada a realizar eventos deportivos, informó que el próximo domingo 3 de mayo se llevará a cabo una celebración especial denominada Carrera Familiar Día del Niño 2 Kilómetros. Son 300 lugares disponibles, las inscripciones las tenemos en Innova Sport, de Plaza Galerías o el que está junto a Soriana Plus, y vamos a tener la entrega de paquetes el sábado de 12 del día a 9 de la noche en Plaza Galerías Innova Sport y arrancamos a las 8 de la mañana el domingo en el Francisco Villa. Con un costo de 100 pesos por persona, el evento incluye el acceso a las competencias, artículos promocionales, derecho a participar en rifas y para finalizar un show de payasos para toda la familia. Para los niños, hay de 3 y 4 años correrán 25 metros, los de 5 y 6 años correrán una distancia de 50 metros, 7 y 8 años correrán 100 metros, 9 y 10 años 200 metros, y los más grandes que son considerados niños todavía, 11, 12 y 13 años correrán 400 metros, y de ahí nos vamos con la categoría juvenil, que es de 14 a 18 años, van a cubrir la distancia de 2 kilómetros, las mamás, una categoría especial para gente que es madre, gente que no es atleta profesional correrán 2 kilómetros, la categoría de padres también correrá 2 kilómetros. El objetivo es promover el deporte para combatir los altos índices de obesidad y drogadicción que tienen presencia en nuestro estado. En la cámara, Manuel Bautista, NTR Televisión. NTR Televisión.